Poco a poco Tú me engañabas Que aún mi mundo es de un desierto Que el silencio en mí es tu amor Cuanto, cuanto siento ahora El no haberte amado poco Como poco o casi nada Has podido amarme tú Tú que ahora me has enseñado Cómo no se quiere más Te regalo yo mis ojos Mis cabellos y mi boca Y hasta el aire que respiro Yo mi vida te regalo Y así espero que comprendas Que mi amor es tan grande Y que el tuyo solamente Vale poco, casi nada Poco a poco te quería Tanto, tanto me engañabas Que aún mi mundo es de un desierto Que el silencio en mí es tu amor Cuanto, cuanto siento ahora El no haberte amado poco Como poco o casi nada Has podido amarme tú Tú que ahora me has enseñado Tú que ahora me has enseñado Mi vida te regalo Y así espero que comprendas Que mi amor es tan grande Y que el tuyo solamente Y que el tuyo solamente Vale poco, casi nada Quanto, casi nada Y que el tuyo solamente Quanto, casi nada Y que el tuyo solamente